Hola amigos, estamos aquí en el arbolito de navidad en el parque de la ciudad de Asunción Mitabutiapa, Guatemala. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí agradeciendo a mis suscriptores que me han estado apoyando y hablando de suscriptores, quiero mandar un saludo especial a Fitlip que me pidió que los saludara. Espero les guste este hermoso parque de los distintos nuestros pasos de misión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!